En el marco de la celebración del Día del Niño, el gobierno de Ecatepec llevó a cabo el Cabildo Infantil 2014, con el objetivo de generar un espacio de opinión para los infantes y la participación cívica en el municipio. Qué mejor que festejar el Día del Niño, dándole la oportunidad de que tenga la opción de fungir como gobierno del municipio más poblado del país, aquí en el Cabildo de Ecatepec. Nos vemos muy honrados y muy contentos. La sala de Cabildos tuvo como protagonistas a 24 alumnos de diferentes primarias, que tienen buen promedio, reconociendo así los esfuerzos cotidianos dentro de sus aulas. Los niños expusieron propuestas para mejorar la calidad de vida de los ecatepequenses en materia de ecología, salud e infraestructura escolar, mismas que fueron aprobadas por unanimidad por los pequeños síndicos y regidores. Los puntos que vimos fueron propuestas de todos nuestros compañeros, entonces estuvieron bien todos los puntos. El Seguro Estoy va a crear un precedente en el futuro para que nuestros niños tengan un foro, un espacio donde puedan sacar, ventilar todas sus inquietudes. Las propuestas vertidas en el Cabildo Infantil 2014 serán tomadas en cuenta por la actual administración para que de ser factibles se lleven a la práctica. Ya lo decía John F. Kennedy, los niños son el mejor recurso y la mejor esperanza del mundo. ¡Felicidades a todos los participantes! Se da por continuidad la primera sesión ordinaria de Cabildo Infantil.